Esta fue una operación que se hizo a horas de la madrugada, estamos hablando entre 12.30 a 1 de la madrugada. Operación de requerimiento donde se ha dado detención a la ciudadana Rocío Isabel Tabor Amorales. Ella fue requerida en el sector fronterizo Guasaule con el hermano país de Nicaragua. Posteriormente fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad, cápsulas de seguridad, hacia la unidad receptora de detenidos del POR-E7. Ya se encuentran con sus apoderados legales y se les supone responsable por supuesto delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Te ofrecemos una visión completa de los sucesos más relevantes. Sé parte de una nueva era en la información en tiempo real. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta. Bueno, 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 última hora y por todos esto ya es muy conocido. Por lo que están o los que están afines o están viendo las noticias acerca de la captura o la entrega de la señora Rocío Tabor, que fue ex ministra del gobierno anterior o liderado por el señor Juan Orlando Hernández. Hay dos versiones. Uno dicen que fue capturada y otro dicen que ella se entregó voluntariamente. Una vez se giraba la hora de captura sobre la señora, pues no se sabía nada acerca de ella. Fue decir que después de 24 a 36 horas después que la misma fue girada, fue cuando ella fue encontrada con la frontera con Nicaragua. ¿Qué es lo que ella hacía allá? Pues solo ella sabrá. Y las declaraciones saldrán más adelante acerca o la razón por la que ella estaba en ese lugar. Los medios de comunicación afines al gobierno anterior, pues no hacen mucho acerca de esta captura. Por lo que más adelante, cuando la señora dé sus dos declaraciones, si es que la da, pues van a salir muchos afectados. Ya que ella manejó mucha información acerca de a dónde iban el dinero que se recolectaba acerca de los impuestos que pagaba el pueblo hondureño o que el mismo gobierno recogía de las finanzas públicas. Y también uno de los beneficiados va a ser en este caso el señor Marco Burán, porque él siempre hizo que fue inocente. Pero miramos cómo fue capturada. Gracias. Gracias. ¿Qué puede decir administración? ¿Qué puede decir adaptación? Ministra, ya pues se están viendo ustedes en este momento. La expuesta de finanzas, Rocío Taurá, que está siendo trasladada desde el Centro Integrado de la Policía Militar de Orden Público, Barrio Los Dolores, hacia los juzgados en materia anticorrupción. Como ustedes pueden observar, bajo fuerte resguardo en una patrulla de la Policía Militar de Orden Público, en este momento el movimiento que se da en torno al traslado de la ex ministra de finanzas, Rocío Taurá. Con fuertes medidas de seguridad, en este momento es trasladada la ex ministra de finanzas en una patrulla, la 7021. Vean ustedes el fuerte... Una vez en el poder de la policía, ustedes pudieron ver que ella no quiso emitir ningún tipo de comentario, sino que se quedó callada. Me imagino que esperando instrucciones de parte de su abogada para poder así, pues, dar sus declaraciones oficiales acerca de este evento y en caso que ella quisiera dar algún tipo de declaraciones. En todo momento, ustedes pueden observar, aun ante el acoso de los diferentes medios de comunicación, la señora se mantuvo completamente callada y no dijo absolutamente nada. A veces es un poco difícil. Es decir, bueno, habría que estar en los zapatos de ella, pues, estar en esta situación después de varios años, donde ella, pues, prácticamente escogía a quien dar una declaración y a quien no. Y en este momento, pues, la historia está desde el otro lado, donde ella tendrá que buscar la manera como poder demostrar ante los tribunales si ella es inocente acerca de todo lo que pasó, ya que, pues, ya tiene una abogada privada que va a defender su caso. La abogada privada ha tenido, a través de los años hacia atrás y no en este preciso momento, se establezca sus condiciones físicas y sus condiciones para poder enfrentar la justicia. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Haberitaba esta detención judicial en esta audiencia y de acuerdo al Código Penal? Pues, el señor juez estableció sus fundamentos jurídicos que hay que respetar y analizar para la siguiente etapa, que será la audiencia inicial. ¿Qué tipo de enfermedades padece la ex-ministra? Ya lo he repetido varias veces, pero son propias, propias formológicas, además de padecimientos de depresión que tienen que ver con los psiquiátricos y jerárquicamente por las condiciones de su edad. Ya se pudo escuchar la parte de la abogada de la señora Rocío Taura que su estado de salud pues no es apropiado y que debido a eso, pues, quizás por eso ella no estaba dando declaraciones y que en su momento, pues, cuando esté lista, lo va a poder hacer. Y además de eso, que con depresiones, sí, yo creo que no va a ser fácil después de estar en una situación en la que ella estaba y después de abandonar la fila del gobierno y se llamó al anonimato. Si está enfermo o no, pues, vamos a saberlo a medida que el juicio se vaya llevando a cabo o la siguiente etapa de la cual la abogada de ella estaba comentando en el video. Pero ahorita vamos a ver a continuación lo que comentan los de las Fuerzas Armadas acerca de cómo fue que se dio la captura y unos pocos detalles más. Escuchemos a continuación. Capitán José Cuello, portavoz de la Policía Militar de Orden Público. Capitán, en el caso de la ex ministra de Finanza, Rocío Taura, ¿ella se entregó o fue requerida? Bueno, esta fue una operación que se hizo a horas de la madrugada. Estamos hablando entre 12.30 a 1 de la madrugada. Operación de requerimiento donde se ha dado detención a la ciudadana Rocío Isabel Tabora Morales. Ella fue requerida en el sector fronterizo Guasaule con el hermano País de Nicaragua. Posteriormente fue trasladada bajo fuertes medidas de seguridad, cápsulas de seguridad, hacia la unidad receptora de detenidos del POR-E7. Ya se encuentra con sus apoderados legales y se le supone responsable por supuesto delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y incumplimiento a los deberes de los funcionarios. En este caso, en horas de la tarde, va a ser trasladada a juzgados de anticorrupción para iniciar los procesos legales que establecen ley por casos relacionados a los de los hospitales móviles. Capitán, solo para que quede claro, es decir, entonces ella no se entregó. Bueno, yo lo que le puedo decir en este caso, mi estimado, es únicamente se hizo el cumplimiento a una orden de requerimiento. Cuando hay una entrega coordinada, una entrega voluntaria, hay representantes de derechos humanos, hay apoderados legales. ¿Y había en esta ocasión? No, 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 en este caso no. Recordemos que esto fue horas de la madrugada y en este caso únicamente se cumplió la orden de captura, que es el requerimiento de la ciudadana, por supuesto delitos de fraude y delitos de incumplimiento a los deberes de los funcionarios. ¿Pretendía ella pasar hacia Nicaragua? Se está investigando, se está investigando, esto ya es parte de los cuerpos de investigación, licenciado. Recordemos que esta operación fue horas de la madrugada, sector fronterizo con Nicaragua. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el informe para American Noticias.